Música Música Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos El final de Los Morales La telenovela del canal Caracol, Los Morales, fue una producción que sobresalió desde el inicio hasta el final Sin lugar a duda, muchísimos colombianos estaban ahí fieles cada noche para verla Caled Morales, el rey de la nueva ola del vallenato se merece ese y todos los homenajes del mundo Pues, dejó una huella que difícilmente se borrará A pesar de esto, a muchos seguidores de la novela, no les gustó el desarrollo de los capítulos finales Pues, cambiaron en gran parte la realidad Y aquí te explicamos por qué Los seguidores del artista conocen cada detalle de la vida de sus ídolos Y los seguidores de Caled vieron que el tramo final de la novela no coincidía con la realidad Andrés Birman, director de Los Morales explicó por qué cambiaron tantos detalles Abro comillas La historia se iba a narrar tal cual como había sucedido, pero debatimos mucho eso, pues, es un episodio supremamente doloroso Que involucra demasiados sentimientos encontrados, demasiadas cosas sensibles de sus familiares, de sus miles de seguidores Es un evento trágico Entonces debíamos pensar en una forma sutil y a la vez veraz, para contar este accidente Hicimos todo lo posible para que fuera algo corto e impactante pero no amarillista Cierro comillas Las escenas iban a ser sin lluvia, a pesar de que el accidente fue en un día lluvioso, pero el día de la grabación llovió En cuanto a la muerte de Caled, se trató de hacer lo mismo Y una forma de no generar tanto dolor en los seguidores al recordar tal situación Fue presentar la partida de Caled hacia el limbo que narró en su canción más famosa Realmente, se hicieron analogías muy acertadas, fueron escenas muy profesionales y que, sin duda, transmitieron el mensaje que se quería Cuéntanos, a ti que tal te pareció Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Gracias por vernos Siempre te recordaremos Caled